Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he mentido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo Que fui tuya he de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así, ¿de qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así, ¿de qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Que va, que va, que va Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes